Oye, Imano estuvo hoy por el Consejo Municipal. Veamos lo que se encontró, la madre. Echale un cuadro ahí para que se vea. Oye, mi chico, hoy la madre regresó al Consejo Municipal. Porque los repes estaban allá por miras. Y a ver si me trajeron algo, a ver si me trajeron un saludito de Fidel. Oye, ya para preguntarle por los 3.7 millones que va a usar la cardía. Para el desfile de Navidad, cosa más grande, caballero. Y azúcar, llévatela, menchón. ¿Menchón? Buen trabajo, parquito. Honorable alcalde, ¿cómo me levanta? Me tenía como en el abandono. Sí, tenía rato de noventa. Era yo el que estaba perdido, tú. Yo creo que usted, después que aparecía en Next más que yo. ¿Vira? Andaba de viaje. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando, trabajando. No diga mentira. Oye, ya hablando de alcaldías. A ver. 3.7 millones de dólares para el desfile de Navidad. Yo me asusté con la cifra. No, no, no te asustes. Mira, al final, buena parte de eso, más de la mitad, va a salir de patrocina en la empresa privada. Hola, amiguitos. Soy yo, Mickey Mouse. Usted tiene algún pool allá con la gente de Disney, tiene un amiguito de Disney o algo por el estilo, que usted me está trayendo todo Disney para acá. Pronto en Campana. Pronto. Y tienen, ellos, interés en Panamá, porque Panamá es un lugar que está de moda. ¿Está pegado? Hay que reconocerlo así, Panamá está pegado. Me vale ver, está bien, y mírame como quieras. ¿Cómo le fue en el resort? Ay, ya qué bien. No me trajeron nada. Tuvimos un congreso, parecía el de Cameron, estuvo muy bueno. Y todo con la plata del pueblo, honorable. No. A la mandíbula. Así son todos, ya no cambian. La verdad que fue interesante ver lo que es el turismo, lo que es la ecología, y más el problema del agua. Que allá lo solucionan de una manera importante, eso fue el congreso de Matanza. ¿Cómo? Y Varadero pertenece a Matanza, así que estuvimos con las autoridades locales ahí, entendiendo de dónde sale el agua, los reciclajes. Nada más y nada menos.